Patrulleros del estado de Texas interceptaron un trailer caja cerrada donde eran transportados 27 indocumentados, hombres y mujeres, inclusive algunos menores de edad. Los hechos ocurrieron en la Interestatal 35. El camión se dirigía a San Antonio y los policías le marcaron el alto y arrestaron al conductor. El Texas DPS hizo público el video. Durante la parada de tráfico, el policía observó una lona que ocultaba la cabina dormitorio del camión. El policía descubrió que el conductor Ricky Ward de Channelview, Texas, estaba contrabandeando a 27 inmigrantes hacinados en la litera detrás de la lona. Ward fue arrestado y acusado de 24 cargos de tráfico de personas. Entre ellos había tres menores de edad. Los agentes remitieron a los 27 inmigrantes ilegales de México y Guatemala a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.